Música Llevo 16 años sin perderme ningún partido de local. Es un equipo muy fuerte, ahora estás jugando con Valdivia, es difícil hoy día, pero nada imposible. Fui uno de los primeros vinces que entró a la Casa del Deporte y fue emocionante. Fue rico volver a estar acá, encontrarse con amistades, estuve acá a forma de amistad, hace familia. Y fue muy emocionante, al menos para mí fue una emoción muy grande. De hecho nosotros tuvimos los partidos que jugó con Leones, estuvimos en Quilpue y ahora ya preparados para Valdivia. De hecho ya tenemos la reserva de cabañas, ya estamos organizados como nos vamos a ir los autos. Así que muy motivados, ojalá poder conseguir el triunfo allá y si no se llega a dar como fue con Leones y que llegue a empatar la serie. Poder nuevamente gritar triunfo, pero a nivel nacional aquí en la Casa del Deporte. Vamos bien, yo creo que la mano de Cipriano se ha notado porque si bien es cierto que tenemos jugadores de experiencia, pero también tenemos jugadores jóvenes y más el aporte de Carlos Milano ha sido fundamental. Y llegaba a Augusto a ver jugar a los más jóvenes como el Seba Carrasco, Carlos Lawler, el Diego, por nombrar algunos. Ahora el caso de Lino es un hallazgo pero tremendo. El haber sido campeón fue un logro increíble. Este equipo tiene mucho talento, es lo mínimo en lo que podíamos haber apuntado. Tenemos un equipo competitivo, podemos ganar esto. Son los dos mejores equipos, Valdivia es un rival difícil, pero lo podemos lograr.